Estamos de regreso y vamos a hablar acerca de las fobias. Esto es un trastorno de ansiedad, un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro realmente. Por eso hoy nos está acompañando el psicólogo Luis Alberto Rengifo. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué son las fobias? Las fobias son miedos irracionales, miedos exagerados, que en la realidad el objeto fóbico no muestra ni ofrece ningún peligro real. El problema de las fobias es que son miedos que de la infancia a nosotros no se nos manejan de la manera más adecuada. ¿Cómo se desarrolla una fobia? ¿Desde pequeños? Sí, generalmente las fobias se pueden desarrollar de tres maneras. Una de ellas es con una experiencia directa negativa con el estímulo fóbico, con el evento fóbico. Puede ser también adquirida por reporte de otras personas que a uno le cuentan una historia que a alguien pasó en tal callejón, en tal esquina y uno desarrolla un miedo muy grande, una fobia. O también por modelamiento, o sea, mirando o viendo la experiencia que viven otras personas. Digamos que hay fobias que uno pensaría que pueden llegar a ser más aceptables o más lógicas a un animal, a las alturas, etc. De acuerdo. ¿Pero por qué existen fobias, por ejemplo, a colores? ¿Le tienen fobia al amarillo, a la papaya, a la piña, a una puerta? Lo que pasa es que muchas veces nosotros, ante ciertas experiencias de vida, donde vivimos una situación negativa, asociamos todos los elementos que hay en el entorno de donde estamos viviendo la experiencia. Y las personas pueden desarrollar temores hacia ese tipo de cosas. Por ejemplo, una persona frente a una situación de asalto puede perfectamente llegar a desarrollar una fobia al color de la camisa de la persona, al rostro de la persona, puede generar temores de ese tipo de clase. Entonces, por eso las fobias tienen una explicación múltiple, porque hay muchas variables que las pueden originar y que las pueden ocasionar. Doctor, por ejemplo, buenos días. Yo le tengo fobia al Barcelona, al Santa Fe, al América y al Nacional. Eso debe tener también su nombre, ¿cierto? ¿Fobia o fastidio? ¿Fobia será? Pues de pronto, o sea, los nombres de las fobias... Ese sí todavía no sabemos el nombre. Sí, ese no sabe todavía. Hay fobias que realmente los nombres dependen de lo que realmente vive la persona. Uno habla, por ejemplo, de lo que se atrae en el Festival del Terror, que es la demonofobia, que es el miedo a los demonios o el espectrofobia, que es a los fantasmas. Entonces, hay ciertos temores y ciertos miedos que la gente los vive y los adquiere dependiendo del tipo de experiencia que realmente tengan. ¿Cómo detectar una fobia? ¿Qué síntomas se generan en el cuerpo? Sí, esa es una buena pregunta. Generalmente, la fobia tiene una característica muy importante y es que es un miedo muy intenso, que a la persona le impide desarrollarse y desempeñarse cotidianamente frente a la situación. Me explico. Una persona puede tener una claustrofobia, que es el miedo a los lugares encerrados. Entonces, es una persona que no tolera montarse en un ascensor. Y si trabaja en un 20º piso, pues para ella todos los días subir y bajar del ascensor sería absolutamente horrible. ¿Pero qué siente esa persona? Esa persona siente una sintomatología fisiológica bastante negativa, su corazón se acelera demasiado, empieza a pensar que se va a desmayar, que se va a volver loco, que le va a dar un infarto. Y hace algo muchas veces que nosotros llamamos ataques de pánico. La persona se descontrola y puede llegar incluso a perder el sentido de desmayarse. Entonces, ¿es lo mismo miedo y fobia? El miedo es como la cadena inicial para una fobia. El miedo es más manejable, es simple, porque el miedo es mucho menos intenso en su sintomatología y la fobia ya es adaptativa, porque ya la fobia desadapta al sujeto y no le permite realmente manejar la situación como es. El objetivo del festival realmente es eso. El festival lo que pretende es abrir un espacio para que las personas que poseen unos miedos, unas fobias, sean capaces de ir a enfrentarse a esos temores, a esos miedos que ellos poseen y poder buscar una forma recreativa de superarlos. ¿Hay personas que le tienen fobia a Halloween? Sí, se llama la zanjainofobia, que es miedo a las celebraciones del Halloween. Sí, hay personas que le tienen, por ejemplo, miedo a los gatos, que hay lorofobia, se llama. ¿A los gatos negros? ¿La cual? A los gatos negros. ¿Cómo se llama la de los gatos? A lorofobia. ¿Hay lorofobia? Chanfle. ¿Chanfle? ¿No es que hay unos nombres? Los nombres son variados. Por ejemplo, el miedo más grande que puede experimentar una persona que es el más desadaptativo de todos es el miedo al miedo, que se llama agorafobia. ¿Y cómo se le tiene miedo al miedo? Al miedo, exacto. Por eso es la más desadaptativa. ¿O sea, solo sin miedo? El miedo es una emoción normal de nosotros los seres humanos, pero tenerle miedo al miedo es mucho más desadaptativo que cualquier otro, porque uno no puede tenerle miedo a un sentimiento que es propio de nosotros. Y entonces en el festival pretendemos es eso, pretendemos manejarlo. ¿Miedo a los payasos? ¿O la fobia a los payasos? ¿Cómo se llama? Eso se llama el colorafobia. ¿Cuál? Coulorafobia. Bueno, ¿y esos primeros nombres vienen de dónde? ¿El señor Coul y el señor Samhain? Sí, yo creo que son nombres asociados muchas veces, depende de la raíz, ¿no? Muchas veces es inglés, a veces es latina, pero se le da el nombre dependiendo de eso. Y es que hay unos payasos que es que el maquillaje hace que uno le dé miedo. A mí me dan miedo los payasos, por ejemplo. ¿Por el maquillaje? ¿Por esa nariz roja? ¿Por qué? No sé. ¿No te gusta el... Hay algo, no sé, pero no es fobia, no es pánico, no es un ataque de ansiedad, simplemente es que sí, a uno le da miedo, de pronto por las películas que han salido también de payasos. Hay gente que tiene miedo a las arañas, la arachnofobia, ¿sí? A las alturas, que es la acrofobia, las personas que montan en avión, por ejemplo. Aquí tenemos un compañero que le tiene fobia a comprometerse, se llama Paulo. ¡Ay, qué mentira! Entonces, yo no sé cómo se... ¿Tiene algún nombre esa fobia? No, no sabía. Sí, 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 no, pero es miedo al compromiso. Mentira, no hable mal de Paulo, que no está aquí, Julito. ¿Miedo a las... ¿Fobia a las multitudes? A las multitudes, demofobia. Demofobia. Sí. También está a las brujas. Sí, señora. ¿Cómo se llama esa fobia? Bicafobia. Bicafobia. Sí. ¿Cuál es la más común de estas fobias? Yo creo que la más común en los niños a veces a los payasos, porque nosotros muchas veces consideramos que a todos los niños les gustan los payasos y no a todo el mundo les gustan los payasos. Y muchas veces lo que hacemos es con los niños pequeños exponerlos a una fiesta donde el payaso entra súbitamente o aparece en el niño y obviamente pues el niño no está acostumbrado. Y llora, ni uno lo entiende. Claro, y uno lo entiende y muchas veces las familias... Esa es una... Razones como se adquiere de pronto una fobia. Es una experiencia súbita con algo que el niño desconoce, que para él es nuevo y obviamente pues él lo que va a hacer es una reacción negativa frente al estímulo cuando todo el mundo piensa que va a ser positivo y resulta que puede pasarlo contrario. Y ahora me imagino que se ha incrementado el pavor por los payasos por lo que está pasando en Estados Unidos. De acuerdo. Que no sé si habrán visto antes unas pegas, unas parodias que hacían que se volvían virales de los payasos asesinos que en realidad eran simplemente para darle miedo a las personas y después se burlaron de ellos. Ahora son los payasos reales que están atacando. En el festival hay unas actividades y tendrán antes donde están, salen payasos, hay zombies, con sierras, para efectivamente enfrentar a la persona porque la única forma que tenemos los seres humanos de superar un miedo, una fobia, es enfrentándolo. ¿Por qué? Porque como se le tiene miedo al estímulo fóbico, la única manera que tienes tú de volver a recuperar y darte cuenta que ese estímulo no te hace daño es volverlo a enfrentar de nuevo y darte cuenta que estando cerca de él, compartiendo la experiencia con él, realmente no pasa nada raro, no pasa nada extraño. Hay un temor muy grande, por ejemplo, en las mujeres que es el temor a los ratones, que se llama la musofobia, que muchas veces uno ve el ratón, ustedes ven el ratoncito pequeño y pegan el alarido. Me pones un lindo, soy un tierno. ¿Dónde detecta uno la diferencia? Porque si usted me pone acá un ratón, yo levanto y me paro, yo soy de los que me paro en una silla, pero les tengo miedo, no hay fobia. Ya esa reacción tan exagerada ya puede ser el principio de una fobia, claro, ya hay una sintomatología casi fóbica. Pero es que me pasa con los perros, o sea, yo veo un perro y así sea un yorki, yo siempre le pregunto al dueño, ¿no muerde, cierto? ¿Es juicioso? Con razón, con razón que estaba sudando el día que vino Juaco. Esa pregunta no la debes hacer, porque el dueño te va a decir que no muerde, pero el único que sabe si va a morder o no es el perro. Entonces es un error de uno, uno realmente siempre pregunta, ¿y eso hace daño? Sí, pero digamos ayer, ayer me entré a un ascensor y había un perro de este tamaño que era un adoptado, era adoptado porque era raza única, canchoso con pedigrí, y yo le pregunté a ella, ¿es juicioso? Pero de todas formas me metí al ascensor, no me quedé afuera. Ah, bueno. Entonces por eso es que le digo... Fíjate que allá hay miedo. Ahí hay miedo. Es como una prevención. Ahora, exacto, no hay que confundir el miedo con ser uno preventivo, ¿sí? Porque ahí es donde uno a veces se equivoca, donde uno a veces se genera una experiencia negativa sin querer y se le vuelve fobia a lo que antes era un miedo. ¿Los niños le tienen fobia a la verdura? Los niños le tienen a ese rechazo. Al brócoli, al coliflo. No fobia, sino rechazo. De acuerdo, rechazo. ¿Cuáles son las fobias más comunes de los adultos? ¿Y cuáles son las más comunes de los niños? Yo creo que de los niños a los animales, la mayoría de ellos a los extraños, por ejemplo, a la oscuridad, que es la nictofobia. Ya los adultos, por ejemplo, tienen miedo a la soledad. Hay fobias relacionadas, por ejemplo, con el miedo a la vejez, a la muerte, es muy frecuente el miedo a la muerte. El miedo a las alturas, que eso es bien importante. Que son como las más frecuentes. Y la que les decía ahorita, el miedo a que me dé miedo, a tener miedo. El miedo al fracaso, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo. El miedo, la fobia a volar. La fobia a volar. Que incluso hay algunas aerolíneas que ofrecen talleres, cursos, para que vayan y vean cómo funciona un avión. Incluso lo venden con pasajes, con vuelo. ¿Ah, sí? Sí, en el festival tenemos un sitio especial que es para las fobias. La Casa de las Fobias. Es donde la gente puede entrar a mirar cómo vivencia y experimenta su fobia para ver cómo la puede llegar a superar, que eso es muy importante. Si uno se enfrenta a la fobia, de inmediato, ¿se le quita la fobia? ¿O cómo es el proceso? Requiere un proceso. Depende de la sintomatología. Hay fobias que son absolutamente agudas para una persona y no le permiten realmente reaccionar. Hay personas que tienen, por ejemplo, la agorafobia, hay gente que no sale a la calle. Hay gente que se queda encerrada en su casa, que es el sitio donde más seguro se siente. La agorafobia... Esos síntomas tan agudos, esos síntomas tan agudos, requieren un proceso terapéutico. No siempre las fobias se pueden superar de manera tan directa. Hay personas cuyo sintomatología es tan fuerte que la exposición directa las puede afectar. Requieren primero un entrenamiento previo para poder saber que pueden superar y enfrentar su fobia de manera tranquila. ¿Y ese proceso terapéutico es charladito o toca con pastillas? Eso es charladito con terapia, buscando la causa, la razón de la fobia, luego haciendo exposiciones poco a poco. Y allí en el festival se puede manejar eso. ¿Y cuál es la terapia o tratamiento más efectivo para superar una fobia? Por ejemplo, la hipnosis, dicen que es muy buena. La hipnosis sí, pero también hay otras estrategias que le implican a la persona un entrenamiento a través del pensamiento, porque la fobia como es irracional, es importante entrenar a la persona para que entienda que esa fobia, que ese estímulo fóbico no es temeroso y que no le va a pasar absolutamente nada. Y luego de eso, irle generando estrategias de control de su respuesta fisiológica para finalmente llegar después a que la persona enfrente el estímulo fóbico sin que le genere más problemas. Pero, ¿esto se inocula cuando uno es niño, en la infancia? Cuando es niño, pero también puede suceder cuando hay adultez. ¿Pero porque está dormido? Por un evento traumático, no. Ah, ¿sale porque sí? ¿Por un evento traumático siempre? Claro, por un evento traumático, una experiencia negativa, ¿sí? Como lo decía al comienzo, a uno lo chocan con algo súbito, uno tiene un trauma, un evento negativo, traumático, y de ahí puede generar una fobia, un miedo. Hay gente que después de un accidente, cuando va conduciendo, genera una fobia a conducir, un miedo exagerado a manejar, ¿sí? Entonces, dependiendo de las experiencias del sujeto. Así es. Claro, Dios no quiera, uno va manejando por ahí y de repente atropella a alguien y queda uno ahí marcado. Exacto, ahí puede quedar el impacto. La idea es que a través del festival vamos a manejar ese tipo de cosas para que la gente pueda superarlo. Hay cinco casas del terror, que la idea es manejarlas allá para que vayan. ¿Qué tiene cada una de estas casas? En la casa de fobia, pues está todo lo que tiene que ver con fobias. Hay una que es Freaky Clown, que es el Niablos Payasos. Hay una casa que me encanta de las que va a tener, que es el de las suegras. Es el no está, ¿cierto? Hay una que es masacre, que tiene que ver con todo lo que son las películas que muestran, donde hay descuartizamientos, está el castillo del terror normalmente, y está la de los zombies, ¿sí? Que es Infection Z. ¿Una persona con fobias es un peligro para la sociedad? ¿Es una persona que puede ser violenta? En un momento determinado puede reaccionar de manera violenta. En un momento determinado, porque esa es una de las reacciones que muchas veces las fobias pueden generar en un sujeto. Entonces, por eso es importante. Lo primero que le genera una fobia a una persona es un alejamiento del estímulo fóbico. Entonces, la persona se aísla, pero cuando la persona se tiene que ver sometida a la fobia, las reacciones de la persona muchas veces son incontrolables. Ella no puede saber cómo reaccionar. Me consta, tengo una amiga que le tiene pánico a las cucarachas y una vez caminando por una calle de Cartagena en la noche le dije, cuidado con la cucaracha. Y esta mujer me ha agarrado y yo, o sea, nunca más lo voy a volver. ¿Por qué? Porque no sé. Es un pánico incontrolable. Es incontrolable, es incontrolable por parte de la persona. No sabe cómo va a reaccionar por la reacción tan negativa que tiene la fobia. Lo importante aquí en conclusión es enfrentar los miedos, enfrentar las fobias.